Buenas tardes, voy a ver si ha hecho una alpaca, yo le llamo alpaca, pero las alpacas son los animales, estos son pacas, pero yo siempre le he llamado alpaca y le voy a seguir llamando siempre alpaca, de trigo, tiene las espigas llenitas de trigo, tengo aquí unas ovejas que las tengo aquí para llevarlas a otra finca y las tengo aquí metidas, estas mañanas van a estar como pipos y tienen como si las hubieras tirado a cubos de trigo. Gracias por ver el video. Estas son las novillas chicas, donde está la de Renda. Yo cuando estoy solo, se las reparto así. Cada tomo de eso es una alpaca de la chica. Es increíble lo que tienen, es de comida. Es que no se ve bien, pero es que no puedo, no puedo estar conduciendo con las manos en el teléfono. Tengo que hacer muchos montones, porque hay aquí ovejas, ya os lo he dicho, y para que no las peguen las vacas. Entonces hago muchos montones. Es que es una pena porque no se ve como lo estoy echando. Ahora cuando dé la vuelta, coge el teléfono con las manos y lo veis. Uno cuando está solo, tiene que aprender a hacer las cosas. Hay que ser eficaz, hacerlas rápido y bien hechas. Ya sabéis, los pinchos para arriba. Se las puede clavar. Mirá. En línea recta. El palaprisa sigue sin cambiar, no veis que no llueve. Cuando me monte un día y no vea nada por el cristal, verás como de cambio. Estas se las han quitado los corderos estos tiempos atrás y mirad como están de bonitas. Esas dos negras que se ven ahí, esas son hermanas del mismo parto. Melliza o gemela, melliza. Mirad la verrenda. Estas alpacas se las beben, eh. Dejan en el suelo la mío. Es que es increíble. Mirad la verrenda. Luego un día, luego un día voy a hacer un vídeo con el que me las trae. Con uno de los que me las trae, me las traen varios. Pero el que más me trae es él. Uno de aquí de mi ajada. Luego un día voy a hacer un vídeo. Por si a alguien le interesa, él os la puede llevar para ahí, para él, la tiene en varios lados. No para toda España, pero sí por aquí, por Extremadura, por la parte de arriba de Extremadura, por ahí, por Don Benito, Salamanca, Valladolid, Burgo. Toda esa zona la puede servir. Mirad, en línea recta. Pues nada, me despido. Un saludo. Es una lástima que no se puede abrir bien, pero es que no puedo hacer ato.